Bueno, quiero empezar esta rueda de prensa haciendo una valoración a modo de conclusión. Voy a empezar por el final. Para el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que el presupuesto de sanidad y política social incrementará las listas de espera, no cubrirá la renta básica y dejará sin prestaciones a miles de dependientes. Este sería el resumen de lo que les voy a contar ahora. Empezaré poniendo blanco sobre negro. Primero, para entender las cuentas hay que contar la verdad. Y, desde luego, es falso que el Servicio Murciano de Salud incremente su presupuesto. Y me sorprende que la consejera de Sanidad se haya atrevido hoy a ratificar en sede parlamentaria lo que el consejero Bernal dijo a través de los medios de comunicación. El presupuesto del Servicio Murciano de Salud baja 144 millones de euros. Por el camino, a la consejera se le han caído 205 millones de euros. Y es difícil que se le hayan caído, porque hace tan solo un mes, o poco menos de un mes, que esta Asamblea Regional aprobó una ley de modificación presupuestaria que inyectaba al Servicio Murciano de Salud 205 millones de euros. 205 millones que la consejera no ha computado para saber que necesitamos en el año 2014 y que lo ha olvidado. Si comparamos con el año 2013, sumando los 205 millones de euros que hay que incorporar, la bajada del Servicio Murciano de Salud de 144. Pero si lo comparamos con lo que dice la cuenta general, que se gastó el Servicio Murciano de Salud en el año 2012, la caída es de 488 millones de euros. Esta es la situación difícil e insostenible en la que se encuentran las cuentas de sanidad de la región de Murcia, y que ponen en una situación crítica a la sanidad regional. Viendo la cara y escuchando las palabras de la consejera, todo eran castañuelas. Yo no sé cómo puede dormir tranquila, conociendo como conoce estas cuentas, aunque venga aquí a contar todo lo contrario y a no decir la verdad. En este presupuesto, que además va a tener una dificultad el año que viene, porque si en este año que teníamos que cumplir un objetivo de déficit del 1,5 % se ha podido hacer una modificación presupuestaria para inyectar dinero, el año que viene que el objetivo de déficit que hay que cumplir es del 1 %, las dificultades van a ser mayores. Por lo tanto, no vamos a tener el cuello de oxígeno que se ha tenido este año para poder llevar a cabo una modificación presupuestaria, con lo cual la situación se va a complicar mucho para la sanidad regional el próximo año. En este presupuesto no se tiene en cuenta algo fundamental, y de lo que la consejera hace mucha gala, como es la Estrategia de Salud 2015, me refiero a la atención primaria. Ni se tiene en cuenta la coordinación tan necesaria en materia sociosanitaria. Ella ha dicho que en esta consejería hemos conseguido unificar servicios sociales y sanidad, pero servicios sociales y sanidad están de espaldas. Lo que se trata es de poder coordinar la sanidad con la atención social, y eso sigue siendo una asignatura pendiente en nuestra comunidad autónoma, que no se resuelve tampoco con este presupuesto. Tampoco la salud mental es una prioridad en el presupuesto. Baja el presupuesto de la red regional de salud mental, en 79.302 euros, y no se recoge ninguno de los compromisos que en materia de salud mental le exigió la asamblea regional a la consejería como consecuencia de las resoluciones de la Comisión de Discapacidad, donde llevaba todo un apartado en materia de salud mental, que pasaba por la puesta en marcha de unidades de hospitalización en el Materno Infantil de la Risaca y en el Roser de Cartagena para pacientes jóvenes con enfermedades mentales, se le pedía centros de salud mental en la comarca del Mar Menor, Infante en Murcia y en Águilas, una unidad de psiquiatría en el Hospital Comarcal del Noroeste y otra en el Virgen del Castillo de Yecla. Ninguna de estas actuaciones han sido recogidas en el presupuesto. La pregunta a continuación es de qué sirve una comisión especial de discapacidad en la Asamblea Regional, a la que el Gobierno regional, en este caso en la consejería, hace caso omiso y al Pleno de la Asamblea, que le pidió la realización de todas estas actuaciones. Bajan también los presupuestos de la Dirección General de Salud Pública, un 3,78, de la Dirección General de Planificación Sanitaria, con una bajada global del 19,72 % y, en su capítulo de inversiones, la caída es del 30 %. Y baja también la Dirección General de Atención Ciudadana y Drogodependencia, que globalmente baja un 5 %, pero que la partida referente al Plan Nacional de Drogas pasa de 409.000 euros a 250.000 euros, una bajada muy importante. Estos nuevos recortes presupuestarios de personal –y quiero decir que, aunque este año dice la consejería que son 36 puestos de trabajo menos–, hay que sumarlos a los de 2013, los que se redujeron en 2013 y los que se redujeron en 2012. Desde 2012 acá se han reducido 861 puestos de trabajo en la sanidad regional, y esto ha tenido como consecuencia que no se puedan cubrir las vacantes en época vacacional, que se tengan que cerrar más plantas durante más tiempo en época de verano. Y todo esto tiene una consecuencia directa en el incremento de las listas de espera. Por eso, una de las conclusiones a las que hemos llegado es que este presupuesto agravará e incrementará las listas de espera. ¿Cómo es posible que, teniendo un incremento de listas de espera como el que hemos tenido con los datos de junio de este año, que en un año se había multiplicado por tres el número de personas que superaban los tiempos máximos para una intervención quirúrgica a nivel regional y por veinte en el área de Cartagena, y teníamos a veintitrés mil setecientas personas superando los tiempos máximos para poder acceder a primera consulta de especialistas? La consejera de Sanidad no haya traído en este presupuesto ningún plan de choque para hacer frente y resolver el problema grave e insostenible problema de las listas de espera, ni una sola medida para resolver. Todo lo contrario, todas las actuaciones que ha planteado agravarán esta situación. Gasto farmacéutico, la muestra de los agujeros que trae este presupuesto. Ha presupuestado 229 millones de euros para todo 2014, cuando a septiembre de 2013 hemos gastado ya más de lo presupuestado para todo el año que viene. Según los datos del ministerio, a septiembre de este año hemos gastado ya 233 millones de euros y ella ha presupuestado para todo 2014 229 millones de euros. Se vuelve a producir de nuevo un agujero en el gasto farmacéutico que afectará, lógicamente, a todas las partidas de sanidad. En las áreas de salud, el área más castigada, Cartagena. El mayor recorte de las áreas de salud se da en el área 2, el área de Cartagena. Un recorte de 15 millones de euros, que sumado a los 26 millones de recorte que sufrió este área de salud en el año 2013, hace que en solo dos ejercicios el recorte haya ascendido a 41 millones de euros. Y quiere luego hacernos creer, la consejera, que esto no va a tener consecuencias en materia de salud para los ciudadanos de este área. Ninguna medida para corregir el problema que tenemos las mujeres de las áreas de salud, Cartagena y Mar Menor, en materia del programa de prevención del cáncer de mama, donde ya saben ustedes, porque lo hemos contado, que a las mujeres de estas áreas de salud, en vez de hacernos dos proyecciones en cada mama, como exige el programa de prevención, se nos hace solo una proyección. Al resto de las mujeres de la comunidad autónoma sí se cumple el programa con ellas. A nosotras, a las de Cartagena y Mar Menor, solo una proyección. Pues bien, el programa de prevención del cáncer de mama viene congelado para el año que viene. Es decir, no piensa mover un dedo la consejera para solucionar este problema, que afecta a las garantías de salud para las mujeres, para 41.000 mujeres entre 50 y 69 años, que conforman este área de salud. Estamos hablando de una prevención fundamental para salvar vidas y que la consejera no ha planteado ni una sola medida para resolver este problema. Las inversiones caen un 15,17%. Y lo más grave y preocupante, frenazo a cualquier nueva inversión. Se van a dedicar solo a terminar cuando sea las que ya están iniciadas. Y digo cuando sea porque el materno infantil, reconociendo que lleva este año un presupuesto considerable de 18 millones de euros, le quedan todavía 7,5 millones de euros para ejercicios posteriores sin fecha. Eso significa que el Hospital Martino Infantil, tan necesario para resolver la insostenible e inaceptable situación de los menores en el Hospital de la Risaca, no podrá abrir sus puertas el año que viene, porque no han presupuestado todo el dinero necesario para que eso sea posible. En materia de política social, dependencia. El recorte de 7,9 millones de euros. Mire, este año teníamos un presupuesto de casi 64 millones de euros. Y hubo que inyectarle 3,5 millones de euros, vía ley de modificación presupuestaria, para poder hacer frente a las ayudas económicas en el entorno familiar. ¿Cómo van a resolver esa papeleta? ¿Qué va a pasar el año que viene con un presupuesto que ya no es que tenga 3,5 millones menos que se le ha inyectado, sino que va a tener 7,9 más 3,5 que se le ha inyectado? Es decir, cuya caída es de 11,4 millones de euros. Tenemos ahora mismo a casi 20.000 personas que reciben la ayuda económica en el entorno familiar. No hay dinero con este presupuesto para cubrir todas esas prestaciones. Pero lo más grave, tenemos a 12.000 personas en lista de espera con derecho reconocido a prestación y sin recibirlas. Y según lo que acaba de contarnos la consejera, ahora mismo, lo que van a incorporar como nuevos perceptores de la ley de dependencia son 1.384, 150 plazas de residencia, 40 de centro de día, 1.000 personas de atención domiciliaria. Y ha dicho, llegaremos hasta 5.000 en teleasistencia. Pero llegar hasta 5.000 supone un incremento solo de 194. Porque es que ya estamos en 4.806. Es que hay muchas maneras de contar la película. Por lo tanto, sumando todo eso, las personas que se van a incorporar el año que viene a recibir prestaciones son 1.384. Si tenemos 12.000 en lista de espera, 10.600 personas que están en lista de espera con derechos reconocidos no podrán incorporarse el año que viene, según lo que ha dicho la consejera y según establecen estos presupuestos. Si termino, termino porque no tengo más tiempo. Si no, seguiría contándoles más cosas. Pero les dará Rosa la nota de prensa para que tengan ahí todo el contenido. La renta básica. Hombre, decir y alardear del esfuerzo que hace el Gobierno regional, porque en pocos años ha multiplicado por tres la cuantía de la renta básica, que solo cubre a 2.300 personas, cuando hay 2.000 expedientes con derecho a renta básica en el cajón del IMAS, pues, hombre, es un poco de sonrojo, por lo menos para el Grupo Parlamentario Socialista. Mire, si con 6 millones de euros este año se ha cubierto la renta básica a 2.300 personas, que lógicamente podrán seguir cobrando la renta básica el año que viene, que hay 2.000 expedientes en el cajón con 700.000 euros más, porque en definitiva de 6 a 700 son 700.000 euros más, cuántas personas podrán beneficiarse de la renta básica. Cuando estamos en una comunidad autónoma donde los índices de pobreza están 10 puntos por encima de la media nacional, donde tenemos 40.000 hogares con todos sus miembros en paro sin recibir ni un recurso y donde la renta básica es un derecho subjetivo que el Gobierno regional está incumpliendo desde que se aprobó. Por lo tanto, nosotros consideramos insuficiente. Y termino diciendo, en definitiva, que este presupuesto contribuirá a seguir deteriorando la sanidad regional y seguirá dejando en la estacada a miles de personas en situación de pobreza o en situación de dependencia. Si tienen alguna duda y si no, dejamos paso al siguiente Grupo Parlamentario. Muchas gracias. Gracias.